Y bueno amigos de Youtube y saben que mi nombre es Imanchino y estoy aquí miren y bueno gracias por ver este video la verdad gracias por la paciencia pero ultimamente no he podido subir videos y mas que nada ahorita que se estaba poniendo al mickey mi computadora y no estaba jalando bien Hace cuenta estaba intentaba grabar pero como les dire mi computadora esta trabe y trabe la verdad no se si me escuchen bien pero la verdad esta bien trabada mi computadora no se porque Pero bueno es que proximamente voy a traerlo del torneo creo que instale por sacar codigos gratis de dos dias de gold y eso y creo que sometio virus o algo asi no se pero la verdad no me gusta Que se tarde mucho o esta asi pero bueno voy a intentar hacer varios videos para que ahora si les gusta a todos y poder ya traer mas contenido que lo que prometi pero bueno Antes que nada gracias por ver este video y bueno muchos diran que esta pasando o que paso con el codigo de Tomb Raider y del mes de gold Bueno lo que pienso hacer es un torneo que va a ser de Killzone War 3 que va a ser de clanes y bueno no se si todavia lo piense hacer despues de terminar este video Pero bueno ya me voy a concentrar unicamente en el video y bueno igual otra cosa que les quiero decir es que ya mi amigo me presto el minecraft y todo Pero no se si traerles algo a mostrarles en mi casa como esta todo y es que la verdad no me he podido conectar mucho ya que esta semana ha estado muy dificil para mi Como apenas ayer fue el cumpleaños de mi papa y tenia en mente grabar varias veces y luego los de Tedmex que me quitaron otra vez el internet pero otra vez ya regreso creo cantiero ayer Y bueno ya estoy un poco feliz ya que ahora si ya tengo internet y por eso ha sido de que no he podido subir videos y ya que muchas veces he grabado Y como que ahora digo ah no me gusto lo vuelvo a hacer y así así hasta que no me sale Pero bueno nada más quiero traer este video rapidito ya que dirán pinche y banchi me estas mas muerto Estas como tu compa el fetal haddock una semana que ya ni sube videos pero la verdad ha estado un poco dificil a huevo mi doble Y ya que con el tengo bastantes cosas que hacer Como diría el fetal haddock mas muerto que chespirito estoy Pero bueno como les queria decir es de que ah de veras antes de que se me olvide Un saludo para Isaac Es que luego igual si me quieren agregar Quiero hacer un video especificamente ya que luego muchos me dicen No como te agrego solo envíenme un mensaje a mi gamertag diciendo soy suscriptor o asi Pero bueno un saludo para Isaac Gamboa Y bueno su gamer tag es IskuunSconice Típico Ivanchin que no sabe ni ingles Pero bueno Como les venía diciendo ya que Ya que esta semana ha estado muy dificil para mi Y este año la verdad Este año bueno empezamos mal por el 6 de enero Ya que me fui de vacaciones Y luego a la amiga de mi papá le robaron el coche Pero bueno no hay pedo y asi de todos modos hay gente lacra Pero bueno es lo que voy a intentar es sacar mejor Sacar mejores videos y mejores cosas Ya que ultimamente como les quiero decir es traer buenas cosas Pero ahorita te digo igual como habia hecho mis propósitos para el año 2016 Y asi ya que tenia una idea de grabar un video Y ya verlo en el 2016 a ver si llegamos a la meta O cosas asi no Y bueno igual otra cosa que les quiero decir es de que Me da mucho gusto Y la neta si esta pro de que mi compa El Fetal Haddock ya tenga su captura Ahora viene y chisí Mientras yo todavía tengo la easy cap Típico Es que la neta soy pobre gente Aunque la verdad si pienso No se si luego Cuando ya consiga el varo Compa Ya ser Pero mínimo yo digo que me tardare como 3 semanas No ya es típico Ivanchin Digo como 3 meses mínimo Para tener la capturadora Ya que ahora si estoy ahorrando para comprarmela Y bueno lo que pensaba hacer es sacar un monton de codigos Desde ahorita es como hacerlo como tuve mi medio de gold gratis Vendi esos codigos y saque buen varo Pero a esta hora esta como mas dificil sacarlos y todo eso Y ahorita no me he estado peta Y ahorita mi computadora igual esta muy lenta Y la verdad yo estaba bien entusiasmado de hablar y todo Pero la verdad se me Se me Ahora si que se me va Igual una de las cosas que les quiero decir Es que el tiempo de repente se me va No se si les paso de cuenta Yo cuando llego de la escuela Trato de dormir Luego De hacer tarea Bueno si hay Y luego Luego jugar un poco Luego con los suscriptores Pero la verdad es que Se me va el tiempo Así Ya cuando ves ya es bien noche Pero bueno Voy a tratar de conectarme más en Facebook Live Ya que luego Luego me invitan Y así Luego me desaparezco por semana No por día Sino por semana Señores En Facebook Live Pero eso ya no Ya no será Ya me voy a tratar de conectar más Y cosas así Así que Prepárense para el torneo Ya que ahorita terminando este video Pienso grabarlo del torneo Porque la verdad Este año Digo este año Si va a estar bastante difícil Ya que Yo Voy a entrar a la prepa Y así Me toca bastantes exámenes Como es de Comipens Y eso Y ahora no me quiero quedar En una escuela fea Me quiero quedar en una Más o menos Que esté chida Y que me guste Para echar el desmadre El coto Ya saben Pero bueno Espero les haya gustado este video Y saben que mi nombre es Ivanchin Así que ya saben Que si me desaparezco No estoy muerto Ando de parranda